hola bienvenidos a otro programa de encuentro salvaje sofi cómo estás muy bien roberto súper contenta además súper activa porque hoy traje mi matecito de vuelta de vuelta me dijeron que me ayuda mucho con la elocuencia así que bueno porque no porque no aprovechar permíteme tú el termo el termo está muy lleno de stickers está empezando a ser ploteado y está bello acá para mostrarles una de los de nuestros auspiciantes fundación sevillo que los invitamos a buscarlos en sus redes sociales si quieren de estos stickers pueden contactarse con ellos nuestros amigos de nuestros amigos de pro bio que la verdad que siempre nos apoyan mucho está muy bonito y obviamente quiero mostrar porque este es el mate del amor el mate de lorenzo el mate de lorenzo uno de los viajes a corrientes hay la verdad que maravilloso la tierra del mate este matecito hecho personalizado con el nombre del gordito y esta bombilla con mis iniciales que la encontré de casualidad dije venga para acá y sabes que estuve pensando qué importante que es el crecimiento de los niños que están insertos en encuentro salvaje más allá de mi hijo de tu hijo y de guairita del programa anterior de las plantas medicinales los chicos que van a crecer diferentes al resto con una vista totalmente de preservación de conocía realmente me fascina toda esa esa parte tal cual y empoderar por ahí la idea de lo que buscamos con encuentro salvaje que es apoyar la educación ambiental sobre todo en niños si los todos los temas que vamos tratando y sobre todo el día de hoy que es un tema bastante sensible que puede ser un poco triste pero bueno igualmente importante para tomar conciencia vamos a la presentación del programa vamos a la presentación presentación del programa bueno muchas gracias por seguir con nosotros pepe un matecito sí bueno acá estamos todos vacunados y saludables siempre importante recordar eso al momento de compartir unos mates y haciendo un picnic no si nos faltan unos sanguchitos si los cámaras no nos trajeron unos sang nosotros le tendríamos que traer a ellos el catering bueno y como decíamos no hay un principio y vamos a tocar un tema que por ahí nos puede poner un poco tristes a quién no le pasó no que que va en la ruta viajando y encuentra fauna atropellada no es el tema del que vamos a hablar el día de hoy y estuvimos fuimos a visitar hace unos días a del enzumbaino que si la recuerdan este estuvo también de nuestros amigos de pro bio que nos estuvo hablando de rescatismo no te acordás muchísimo saben y ella se recibió hace poco de licenciada en biología con una con esta temática con el atropellamiento de fauna principalmente en la puna así que la fui a buscar justo ese día tenía una charla de educación ambiental así que la pillé ahí para que nos hablan un poco de este tema y eso y eso nos pasa no te pasa a vos con tu vehículo nos pasa a nosotros bailes varias veces nos pasó con brian estar estar andando por las rutas y encontrarlos los animales atropellados nos pasó con serpientes nos pasó con iguanas nos pasan con arañas realmente triste no pero esto es mucho más fuerte y quizás con animales más grandes en la puna sí sí así que bueno dejemos que ella nos cuente y nos hable un poco de esta problemática y qué se puede hacer no dale vamos a mostrar la nota con veneno y bueno y como en el día de hoy tenemos una temática súper especial acerca del atropellamiento de fauna vinimos a visitar a una especialista en el tema vinimos a ver a de luz un baño que seguramente la recuerdan del centro probio y que no está hablando también sobre el rescate de fauna como estás ver un placer volver a estar con ustedes bueno muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo también es la investigación que hiciste que se sabe hasta el momento sobre este tema a nivel general en el país bien el atropellamiento de fauna es un problema que está en auge en este momento en todo el país es algo que está preocupando mucho a los especialistas no sólo a biólogos sino también a veterinarios y bueno y se está intentando trabajar en red para poder mitigar este problema sabemos que bueno las ciudades van creciendo los caminos se van abriendo lo que nos facilita a nosotros poder viajar poder comercializar pero bueno como todo aprovechamiento trae aparejado una consecuencia que entre otras es el atropellamiento para todos es común cuando vamos en cualquier ruta encontrar animales atropellados principalmente lo que vemos los que estamos en la ciudad son gatitos o perros que también muchas de nuestras mascotas sufren la consecuencia pero bueno esto también está causando un gran problema en lo que es la fauna silvestre hay muchos animales atropellados muchos de ellos especies en peligro de extinción y bueno hay que empezar a actuar para poder mitigar la provincia hay algo de información en la provincia ya se había hecho un estudio en lo que es yungas en un camino que une salta con jujuy se empezó a ver el efecto de las carreteras y el trabajo que yo particularmente hice fue en la puna es la primera vez que se hace un estudio de ecología de carreteras en la puna así que bueno fue muy importante porque sentó bases para futuras investigaciones y porque las especies de la puna por ahí no se ven reflejadas en lo que son los otros estudios que se hicieron en el país entonces es importante también está este puntapié digamos para poder empezar a investigar qué es lo que está pasando y particularmente en el ecosistema que vos trabajaste que es la puna jujeña qué resultados encontraste qué te llamó la atención bien yo lo que hice fue trabajar en lo que es cuesta del ipam desde el punto más alto hasta salinas grandes esa fue mi área de estudio entendiendo que el problema también afecta a otras zonas pero bueno yo me tenía que delimitar un área lo que encontramos es bastante atropellamiento en yo trabajé principalmente lo que es mungulados también teniendo en cuenta que para cada grupo el muestreo tiene que ser diferente no es lo mismo mostrar aves que mostrar mamíferos bueno yo trabajé con animales grandes de tamaño que son mungulados y vimos mucho atropellamiento en lo que son guanacos vicuñas y es una zona también donde la gente se dedica a la ganadería de ovejas cabras y también son muy afectados por el atropellamiento mi trabajo fue cortito fue un poquito tiempo pero en ese poquito tiempo pudimos detectar atropellamientos y además muchos animales al costado de la ruta o sobre la ruta es decir que hay un peligro inminente no tal vez no vemos el animal atropellado pero lo ves sobre la ruta lo ves cruzando y es una zona turística en donde probablemente la gente que vaya no sabe con lo que se va a encontrar y bueno pueden causar problemas no sólo el problema de un animal atropellado sino grandes accidentes que pueden llevarnos a perder la vida también no no basta con una investigación científica sino también esta investigación tiene que ser llevada a las autoridades correspondientes por ejemplo en este caso vialidad nacional para que se tomen acciones también tienen que ser estos trabajos importantes para aquellos que están en construcción o que están buscando planificar una construcción de una ruta para sentar antecedentes y bueno la gente que vive en el lugar quien más que ellos para reflejarte cuáles son las zonas no también nos ahorraron mucho tiempo de muestreo en decirnos fíjense tengan en cuenta que en este y en tal lugar es donde más se ve donde más cruzan manifestaron mucha preocupación obviamente porque también es su actividad económica la ganadería y porque muchas veces ellos no pueden llegar a cruzar la ruta por la velocidad en la que circulan los autos entonces es importante no sólo para cuidar la fauna sino para cuidar a la comunidad en general leyes proyectos de ley para regular todo esto hay un proyecto de ley que está presentado pero aún no ha sido aprobado en donde lo que se busca es que se aumente el número de investigaciones sobre los efectos de la ruta y se proponen medidas de mitigación según la zona y también en un resarcimiento económico para aquellos que hayan atropellado algún animal lo importante de esta ley es que lo que busca es detectar cuáles son las zonas más vulnerables de atropellamiento y empezar a trabajar en un principio con esos lugares además de eso se creó una red que es pública en la cual pueden puede participar cualquier ciudadano en donde a través de una aplicación que descargamos en el celular que después se la puede estar para que para que la pasen en esta aplicación si uno va por la ruta y encuentra un animalito atropellado puede subir una foto del animal y georreferenciar el lugar y esto más se va actualizando mes a mes y podemos ir viendo un mapa de atropellamientos en todo el país esto para qué sirve para ver cuáles son los grupos más afectados cuáles son las temporadas en donde hay mayor atropellamiento teniendo en cuenta que los animales y su comportamiento va cambiando en las distintas estaciones por ejemplo entonces hay momentos en los que son más propensos a ser atropellados y bueno y si es una base de datos que está muy buena para poder empezar a trabajar en lo que son medidas de integración me puedes decir acerca de la educación ambiental y su importancia en este tipo de actividades uno de los puntos que se trató también en mi trabajo fue esto llevar el conocimiento al público en general como dije anteriormente como sabemos los que conocemos una zona turística entonces me pareció importante que el turista antes de llegar a salinas grandes por la foto que todos vamos a buscar sepa a dónde está yendo como el ecosistema cuáles son los animales con los que se puede encontrar yo trabajé con los especialistas del grupo bicam ellos saben muchísimo de puna tienen muchísima información generada de camélidos especialmente entonces la idea es que esa información pueda ser bajada no solo los turistas sino al público en general que vaya a visitar la zona esto lo propuse a través de una descarga también gratuita con un QR mi idea es que pueda este QR estar en todos los puntos turísticos cercanos a la zona entonces que se puede escanear y se pueda bajar información no solo una alerta de cuidado que en el camino podemos encontrarnos animales sino bueno a ver me voy a encontrar animales voy a leer un poquito y tal vez puedo disfrutar mucho más de lo que es el paisaje y aprender a valorarlo de otra forma no sólo insisto por la foto sino por todo el camino venimos hablando mucho de la educación mental que es súper importante que el programa siempre apunta a eso pero hoy nos encontramos en el parque botánico porque bueno hoy estoy en el parque botánico además de para estar con ustedes para dar una charla sobre la importancia de la educación ambiental en áreas protegidas bueno como ya también estuve en otros programas anteriores trabajo mucho con lo que es educación ambiental ahora estoy abocada a niños pero también en general y bueno hoy estamos aquí para ver cuál es la importancia no nuevamente como decías que nos llevamos de la puna no sólo la foto en las salinas mi objetivo es que cuando se visita un área protegida como lo es el parque botánico uno no venga solo si bien por la recreación por el descanso por el contacto con la naturaleza sino que nos llevemos un poquito más no hay información sobre el ecosistema sobre la flora sobre la fauna sobre qué es un área protegida y bueno mi idea es esa vamos a trabajar con la gente del parque botánico en lo que es el armado de un guiado si bien ellos ya hacen guiados la idea es sacar puntos claves de qué sería lo más importante y bueno está abierto también al público en general para el que quiera sumarse y participar bueno ahora nos vamos a curiosear un poco la charla del día de hoy y después nos vamos a una pausa nos vemos en ledesma hace más de 50 años que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar además reciclamos todos nuestros residuos sólidos generamos energía y preservamos dos de cada tres hectáreas de bosque por cada hectárea de producción de caña de azúcar somos parte de un paisaje productivo protegido en el corazón de las yungas jujeñas y por eso el cuidado del ambiente es fundamental para preservarlo para el paso de las generaciones futuras sofrí muy muy linda nocte la verdad que es hermoso hablar con belén porque sabe tanto bueno como todas las personas a las que invitamos a formar parte del programa no esa pasión por lo que por lo que investigan este y bueno ahí hay un tabano que nos está dando vueltas así que si nos ven ahí como medio asustados y queriendo pegar cachetazos de eso el tabano eso son las cuestiones de grabar en la naturaleza este pero bueno es así no como ya decíamos quién no ha ido por la ruta y ver fauna atropellada y lo lindo roberto de lo que belén nos contaba que ella hizo su tesis con un grupo particular de animales que son los musulados en la puna entre ellos vicuñas guanacos dijo que encontró la verdad que un interesante número de estos animales tan lindos atropellados la importancia de algunas estrategias que ella lo mencionó muy al pasar pero que están muy desarrollados sobre todo en la provincia de misiones que son como lo más top también en desarrollar estrategias que son los pasafaunas los pasafaunas sabes de qué se trata roberto no el tabano ese me tiene bueno los pasafaunas o alcantarillas hay algo muy famoso en misiones que se llama el ecoducto este que son estructuras en medio de del ecosistema por donde atraviesa una ruta que permiten que la fauna tenga un paso seguro de un lado otro así que nos pareció importante hacer una ficha salvaje al respecto no para concientizar sobre sobre su uso y fomentar a que quienes toman las decisiones busquen el financiamiento y pechen para para hacer estas estas estructuras en todos los ecosistemas para proteger nuestra naturaleza lo vi lo vi en un vídeo de españa donde lo viene un vídeo de españa donde está la cámara y a no sea un kilómetro está la pasada de la ruta de los animales y la cámara le avisa la cámara avisa al conductor de que están pasando en ese momento animales entonces tiene que comenzar a frenar me pareció impresionante si el primer mundo cuando llegaremos a eso por favor pero pero es la idea no y le dar exactamente y esto de la educación ambiental así que si te parece y si el taba no nos deja vamos a ver la ficha la roja sobre los pasajones si vamos Música 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 Sofí, siempre tan importante el tema de la ficha salvaje, ¿no? Sí, tal cual, la verdad que es algo que nos resume la información y nos transmite un mensaje de manera concreta. Y esto de pasafauna es realmente fabuloso, tenemos que llegar a que la gente se concientice, a que la gente sepa que va en una ruta y pueden cruzar algún animal y no hay por qué atropellarlo, ¿no? Totalmente. A veces hasta buscarlo para atropellarlo, ¿viste? Y pasa, desgraciadamente, la importancia de la educación ambiental, esto que hacen tantas organizaciones, tantos grupos, estudiantes apasionados por la conservación, de llevar este mensaje, así como nosotros también buscamos transmitirlo, de conservar la naturaleza. ¿Sabes que alguna vez queríamos dar un premio a unos niños que habían estado con nosotros en un taller de serpientes? Y los niños dibujaban qué es lo que más les había gustado del taller. Y una nena dibujó, ¿sí? Una persona parada, haciendo parar un auto en la ruta porque estaba cruzando una serpiente. Y le dimos el premio a esa nena. Qué hermoso. Le dimos el premio a esa nena. Y te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Entonces realmente nos pareció importante. Creo que no al extremo ese de pararse en la ruta para hacer parar un auto, pero sí tener conciencia de que no hay por qué atropellarlo. Exactamente. Y bueno, desgraciadamente, ¿no? Cuando, a ver, está bien, los pasafaunas son súper útiles para reducir los accidentes, pero la conciencia nuestra al volante de no mirar solamente la ruta, sino lo que pasa a nuestro alrededor, porque si no suceden estos accidentes, los atropellamientos de animales tan hermosos, como ocelotes, mayuatos, la verdad que es tristísima. Y creo que nos pareció importante armar un pequeño material, un pequeño videíto, recopilando noticias, ¿no?, que documentan efectivamente esto de los accidentes. Y bueno, la importancia de tomar conciencia cuando nos subimos al auto y vamos a la ruta, ser conscientes de ese entorno, así que esperamos que les guste este material que preparamos. Y si les gusta, nos escriben. Así es. Nos escriben, interactúen con nosotros en las redes sociales, es muy importante para nosotros, es muy importante para Encuentro Salvaje y todo esto es crecimiento, ¿no? Así es, así que bueno, ¿vamos a mostrar el material? Vamos a ver. Vamos. Encuentro Salvaje y todo esto es crecimiento, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sofí, más que lindo, creo que muy importante el programa de hoy, ¿no? La verdad que un programa especial para llamar a la toma de conciencia. Sí, 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 realmente importantísimo. Me encanta, me encanta estar en contacto, haber podido armar todo este programa tan hermoso y que le podamos servir a la gente en esto de darle material para poder cuidar la naturaleza, ¿no? Así es, así es. Y bueno, como ya lo veníamos diciendo, estamos llegando al fin de año, no solo al final del programa. Y queremos armar algo especial para ustedes, así que no dejen de seguirnos en YouTube y en las redes, nos encuentran en ambos como Encuentro Salvaje Jujuy. Y como queremos hacer una recopilación de los episodios que más les gustaron a ustedes, entren a YouTube, denle me gusta a los episodios ya transmitidos. Además de con una encuesta en Instagram, seguramente vamos a estar eligiendo los episodios más likeados para hacer un pequeño compilado antes de que termine el año, ¿verdad, Ruta? Y vamos a hacer un buen cierre de año con Encuentro Salvaje, ¿no? Así es. Gracias a vos que nos estás auspiciando y si no nos estás auspiciando, te invitamos a que seas parte de Encuentro Salvaje. Nos vamos. Nos vamos despidiendo. Sí. Nos vamos. Hasta el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Chau.